¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-entendido Obtura pre-entendida Obtura pre-entendido Oye, ¿y en qué se inspiró para Salud, Dinero y Jamón? Bueno, siempre buscando títulos diferentes y continuando con la línea de buen humor de que el público ría estamos en una época que hay que reír, hay que divertirse que es lo que tienen ustedes en este programa y eso es de gran importancia Oye, ¿y cómo van los viajes internacionales? Yo sé que usted se lo... No, ahora no, ahora no estoy viajando Ahora en este momento no estoy viajando ¿No estás viajando? No, estamos haciendo todo el programa en el cual trabajo aquí Sí, pero si la parte mía... ¿De Sábado y antes se está haciendo la parte mía? Sí, sí, la parte que hacemos de la oficina se hace aquí Ahora no estoy viajando Ah, porque antes era el indio y se hacía chino El indio y el chino y todo lo demás se hacía allá pero en este momento tenemos al indio de vacaciones y al chino de viaje Y tenemos ahora a Ñañito en la oficina Impresionante Usted sabe que el otro día me llevé una sorpresa grata porque estaba viendo y me quedé en shock cuando lo vi ahí de nuevo a Ñañito en la oficina Sí, sí, sí Ahí estamos con la señorita Karina La señorita Karina Y todo su talento Sí Oye, ¿y cuál de los personajes suyos cuál es el que usted diría que tiene más cariño del público? ¿Cuál es el que más se identifica? Eso yo no te lo puedo decir Ahora, es que yo disfruto todo ¿Todos los personajes? Sí, todo lo que hago Si estoy pintando lo disfruto Si estoy actuando lo disfruto Si estoy escribiendo igual Yo creo que es lo menos que uno puede hacer De verdad Ya que uno tiene que trabajar que le guste lo que hace Seguro que sí Y eso, a mí me parece que mucho del humor en el que lo vemos a diario en la televisión ¿Usted escribe parte de...? No, no, yo no escribo Lo escribe Patricio Campos Chileno Y yo lo que hago es que le pongo la salsita mía Exacto, la parte del humor caribeño La parte mía Aunque no me digan que la ponga, yo la pongo Oye No, pero sí, siempre colaboramos mucho con el escritor Es una persona muy fácil Y la verdad que tenemos un buen team El humor es maravilloso El humor que usted hace Y ahora con Salud, Dinero y Jamón Sí Que se está presentando Viernes, sábado y domingo en el Teatro Trail A las 9 de la noche, el viernes y el sábado Y el domingo a las 5 de la tarde ¿Y a qué número hay que llamar para eso? Al 448-0592 448-0592 ¿Y eso es para reservaciones? Para reservaciones pueden llamar Ahora mismo pueden llamar que la maquinita está funcionando Perfecto ¿Y hay algún otro teléfono? El 443-0056 443-0056 Más adelante va a estar Armando Roblán Con una sorpresa muy agradable El aplauso es para el señor Armando Roblán Gracias Muchas gracias Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos en todas las redes sociales